Y de esta salimos juntos, voy a decirle ahora todo porque a Julián le encanta eso. Para mostrar que estamos en vivo. Estamos en vivo, la 21 a 49, 14 grados. Viene bien, no como ayer que teníamos como casi 20. Pero una humedad que ni te cuento, ¿no? Bueno, vivimos en Buenos Aires. Y de esta salimos juntos, Anita nos va a contar esto, que es Mensajeros de la Paz. Es una asociación que ayuda, cuida, protege a personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? De todas las edades. Pero con la pandemia tuvieron que cerrar sus puertas, ¿no? Las personas no pueden seguir yendo a este lugar donde pasaban ocho horas, tenían distintos talleres, cursos, una contención. Bueno, los adultos mayores que hay que cuidarlos más que al resto todavía, ¿no? Hay que cuidar a todos, pero bueno, con ellos se reconvirtieron de una manera particular. Pero lo vemos. Mi nombre es María Eugenia, soy la directora del Club de Día Mensajeros de la Paz. Este lugar es un espacio donde vienen personas mayores de 60 años. Se acercan porque se encuentran solos. En el Club de Día tenemos una cantidad de talleres importantes. Por ejemplo, tenemos yoga, memoria, tenemos computación, tenemos estimulación cognitiva, estimulación motora. Una parte importante del Club de Día es la prestación alimentaria. Contamos con un nutricionista en el área donde justamente les hace una evaluación individual a cada persona que viene para saber qué tipo de dieta necesita. El 20 de marzo nos encontramos con el tema de la pandemia y que lo primero que tuvimos que hacer nosotros es reinventarnos y ver de qué manera podíamos hacerle llegar la comida. Acá tenemos el horno, la cocina, se prepara sopa y la comida del día, que hoy es milanesa con ensalada, que están acá los chicos empacando para que salgan las riandas. Pudimos conseguir algunos voluntarios, con tres autos salimos a tres rutas diferentes porque vamos a varios barrios de la capital y salimos los lunes, miércoles y viernes a repartir. Yo soy la psicóloga del Club de Día. Para las personas mayores es difícil este tiempo de confinamiento. Es clave el mantenernos comunicados con ellos vía talleres, vía llamados telefónicos, a través de las visitas que les hacemos para entregarles las riandas. Esta compañía del día a día hace que no se sienta tanto la soledad. Los días viernes entregamos viandas para los viernes y los sábados, que es la parte de poder verlos, interactuar un poquito con ellos. La comida de a mí me dura toda la semana, la cocina, para tirar el balcón. La verdad que me ayudan un montón. Esperamos que ellos puedan regresar porque es sumamente importante y es lo mejor que tiene el Club de Día. Pero bueno, mientras tanto nos adaptamos a lo que hay y seguimos en este camino y en esta tarea. Bueno, estamos viendo la alegría de la gente de recibir esa vianda, ese cariño y esa contención, pero a domicilio porque no lo pueden recibir. Sí, bueno, hubo que reinventarse, ¿no? Todas las asociaciones, fundaciones y bueno, esto fue una manera más y lo queríamos mostrar porque es de esas tantas historias que están sucediendo, que está pasando porque seguimos en pandemia, seguimos en cuarentena y hay que seguir cuidando y ayudándonos porque de esta salimos todos juntos. Pueden ingresar a la página del Club de Día, Mensajeros de la Paz y allí tienen distintos links para ayudar, para sumarse, para ser voluntarios también, ¿no? Porque se necesita de todos y todas. Para todos los que quieren ser solidarios y no saben cómo empezar, practiquen el voluntariado por un mes, por una semana, por diez días, sientan lo que es ayudar y van a empezar a entender cómo es esto de pertenecer a alguna fundación, a un movimiento o algo que genere, no solamente ayuda a los demás, sino un bienestar en uno. Porque ayudar hace bien, así que practiquenlo que está buenísimo. Bien, claro. Gracias, Anita. Muy buenas noches. Bueno, nos tenemos que ir a la casa de Roque. Vamos, pero ya nos tenemos que ir a otro. Vamos de casa en casa.